Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar, mirad, he hecho una pasta de croquetas de vacazón y os voy a enseñar a hacer una croqueta sin tocar las manos. Necesitamos dos cucharas del mismo tamaño y lo que estamos haciendo es, haciendo un giro de muñeca y presionar sobre la pasta, mirad, lo hago así para que lo veáis, ¿vale? Como veis, sin tocarla con las manos, la croqueta va teniendo su forma, ¿vale? Va teniendo su formita. Dependiendo de cómo es la cuchara, pues así saldrá la croqueta, ¿vale? En este caso yo he cogido unas cucharas medianas y creo que ya está la croqueta, ¿vale? Mirad. Luego, aquí tengo ya más hechas, se pasa un poquito con pan rallado y estarán listas para freírlas. Gracias.